Te consagra con el Santo Crisma de la salvación para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Amén. 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 los viernes de Santa Fe. Les invitamos desde ahorita el próximo fin de semana con las fiestas aquí en el Convento, iniciando el trigo soleje como lo hemos tenido para el Padre Tío, para San Francisco el domingo 30 de septiembre en la misa, las 6 y 30. Las misas de lunes parten miércoles, de 5 y 30 se suspenden para celebrar el trigo de San Francisco en misas de 6 y 30 de la tarde, para dar espacio a la gente que trabaja pueda venir con más cárcel para recrearse. De igual manera, el tránsito de San Francisco miércoles 3 de octubre a las 6 y 30, misa solemne de San Francisco en la misa de 6 y 30 del 4 de octubre. Gracias también a la Generalita que desde el trigo, como también con la transmisión y bendición de animales del domingo 30 de septiembre, nos van a acompañar y alistar su servicio para poder llegar a muchos hogares, a los enfermos, a los privados de libertad, como también la transmisión de la Santa Eucaristía del 4 de octubre. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes quienes han hecho por devoción la novena que hoy clausurados del Padre mío e iniciamos con esta misa, las vísperas solemnes de esta gran fiesta del Padre mío y del Chico. Que nos acompañe en la vigilia y ahorita y después de la oración vamos a incensar la imagen. Vamos a terminar con un rito del bautismo con la luz de Cristo, signo de Cristo en nuestras vidas, poniéndonos en fin para recibir la bendición y le ponernos también para la noche de vigilia y adoración aquí con fe. Oramos. La nación del sacramento, Señor, penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza, no nuestro sentimiento y en nuevo nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. 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 experimentar tu amor, tu gracia, danos el consuelo Señor para que experimentando tu amor podamos encontrarnos con Cristo y quisiera únicamente terminar diciendo lo siguiente, uno de los dones más grandes que el Padre Pío recibió sin lugar a duda fueron los estigmas. Fray Esteban en la misa decía ¿por qué? ¿qué son los estigmas? aquellos señales en sus manos, pies y costada de la pasión del Señor. Bueno, algunos dicen el Padre Pío y muchos otros santos recibieron los estigmas, las señales de Cristo, de la pasión por dos sencillas cosas, una para decirle a este siglo XXI, a este siglo XX en el que vivió el Padre Pío que se resisten a creer en Dios y en su obra, que Dios da estos signos para decirle al hombre y a la mujer que tienen una prueba de la pasión del Señor. Que ante un mundo positivista, ante un mundo que cree y hace de la ciencia ante un Dios, ante un mundo que cree capaz de decir cuándo va a acontecer un terremoto, qué magnitud de destrucción puede tener, ante un mundo que puede dar respuesta a todo, Dios manda un signo, hombres y mujeres sencillos que reciben el signo de la pasión, las señales de Cristo sufriente para decirle que la ciencia del hombre debe centrarse en la cruz. Y la segunda cosa, que a pesar de que somos indignos, que a pesar de que en ocasiones nos hemos dedicado únicamente a contradecir a la iglesia, el Padre Pío recibe los signos de los estigmas, también recibe tres años de silencio encendado en el claustro para preguntarnos a nosotros mismos qué tan obedientes seremos, qué tan sinceros y abiertos seremos para prestar nuestra vista a ver los signos del Señor. Que el Señor en esta noche quede seguro pasará con sus signos delante de nosotros, que en esta noche experimentaremos el consuelo, estemos abiertos a encontrarnos con este Cristo pobre a quien el Padre Pío le siguió, le amó, se entregó y trató de ser lo que el Señor le pedía, de ser únicamente, como Él dijo, un humilde y sencillo fraile. Y termino diciendo únicamente, el Padre Pío dijo, estaré en la puerta del paraíso recibiendo al último de mis hijos e hijas espirituales. Hermano y hermana, aquí vemos muchos hijos e hijas espirituales del Padre Pío y te decimos a ti Padre Pío, quédate en la puerta para que cuando Dios nos llame a su presencia, tú nos abra las puertas del paraíso y nos lleve y nos presentes delante del Señor e intercedas para que este Dios de misericordia también nos permita experimentar la dicha que sientes y que vives, es decir, estar delante de la presencia de Dios porque como dice el Salmo, Señor, tu rostro querés respetar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Antes de continuar con la vejilia, dos pequeñas cosas. Hay en el parqueo dos vehículos que impiden el paso, la salida de alguien que ha salido de misa, que son las placas 318502, 318502 y la segunda placa BCJ494. Tengan la bondad, si están acá, de levantarse para ir a correr sus vehículos y permitir que las personas puedan salir. El lunes siguiente, cuando mi sobrino fue nuevamente ingresado para tomar nerviosas de la tumulación que se había visto, la sorpresa fue que mi asunto no salió absolutamente nada. El especialista pudo pasar a las zonas sin problemas y no encontró el rastro de la tumulación que se había visto. De nuevo, me llamó a mi colega y me llamó en el que reunió en su oficina en el que se encarga, o se le den a la luz. Y le agregó el Espíritu, y ya los de mi persona no tiene nada a su sobrino. Le dieron un rastro y nunca volvió a tener síntomas con respecto a eso. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad de encontrarle a sus hijos y a sus padres. Testimonios clave del tiempo, de la obra y la apuesta de nuestro querido Padre. Recuerden que nos vamos a hablar, reír, conmigo y conmigo. Muchas gracias. Gracias.